Esa declaración fue muy sonada, que tienes amigos cariñosos, Susana Zabaleta. A ver, vamos a preguntar cuánto cuesta. ¿Cuánto es lo menos ya? ¿Qué te canto? ¿La que sea? ¿Sabes alguna de Kinky? ¿Qué necesita alguien para conquistar? ¿A Susana? Nadie ganó la demanda, nada más te gastaste 400 mil pesos en defenderte. Contigo me da miedo. Pasaste a tiempo, yo creo que eres el primer hombre en la vida que llega a tiempo por mí. Es que ese es el detalle, no soy un hombre, soy un dios. Oye, ¿y los dioses qué? Los dioses tenemos, por ejemplo, peluche en el estuche. Mira. ¿Ese es tu estuche? Te voy a regalar uno. Una semana después. Ahorita sal. Una hora después. ¿Sabes que a partir de un pelo se descubre casi todo? 346 minutos más tarde. Yo también. Ok. ¿Y por qué me tenía que tocar un canoso? No, es un rayito, también me pongo rayos, no son cano. Ah, no me digas, güey. Y de uno por uno. Exactamente. Órale, caro. ¿No puedes vivir en una casa más complicada, Susana? Güey, no puedo. Y luego lo peor es que no te van a dejar pasar. ¿Qué vamos a hacer? Dale derecho, güey. Pues como siempre quedan los atascados. ¿Qué vas a hacer ese pendejo? A ver. Es para allá. Gracias, güey. ¡Órale, pinches idiotas! Discúlpame. Sí, ahí viene otro. Bueno, les decía, Susana Zabaleta al volante con el escorpión dorado. ¡Ay! Pero no pinches mames, pero no pinches mames, no, 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 no. Pero no pinches mames, pero no pinches mames, no, 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 no. Se me para el corazón. ¿Estás nervioso? ¿Cómo voy a estar nervioso, Susana? Yo sé que estás acostumbrada a relacionarte con puro pinche mortal otro pendejo. No, eso sí que se espere, ¿no? Ah, que se espere el culo. Eso sí que se espere. A ver, ¿cómo? Estás acostumbrada a ese pedo. Puro mortal, puro hombre ordinario. ¿Y los dioses? Y yo soy un dios. Yo no me pongo nervioso con absolutamente nada más que con rayas de cachimbradera. No te pones nervioso, no. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera y tú no te pones nervioso. Tú tienes permiso de hacerme lo que quieras. Te voy a peinar un poquito. Ay, ya, ya, ya. Ya estoy sintiendo. Te voy. No te voy nada. ¿Sí? Y aparte con esos mayones que te pusiste hoy, Susana. Ajá. Son, son... Nomás me pinté las piernas. ¡Ay! No son mayones. Con razón, ya decía yo. Sí, nomás es... Nomás, a ver, date una nalgada a ti misma. ¡Ay, no puedes! Sí, ¿verdad? Es que es de eso, ese como que te imaginas. ¿Te gusta lo que suena o no te gusta lo que suena? Me gusta lo que suena. O sea, tú no eres de los que ponen así musiquita para que no suene tanto. No hay pedo, que se escuche así. Sí. Repapaloteando. Repapaloteando, repapaloteando. Mueve, 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 mueve la chuchita. ¿A ti no te importa? No te importa. O más bien te gusta. Me gusta un poco, sí. Me gusta que se escuche, ¿no? Como ese intercambio de ideas. No lo sé, yo pregunto porque hay muchos hombres que ya ves que la bronca de los hombres es que se desconectan muy rápido. O sea, es como que tienes que decirles, si por ejemplo, o sea, si vas a mandar a tu hijo por unas llaves al buró, mi hijito, ¿me traes por favor las llaves del buró que están del lado izquierdo? Son doradas y traen un chango o un escorpioncillo ahí en mi llavero. Y entonces llega y no, no las encontré. O sea, los hombres se les va la onda muy rápido. Claro. Tú no eres de los que se les da. Y las mujeres son multitask, ¿no? Yo no sé, güey. Algunas sí. Yo no creo que todas las mujeres sean multitask. Y yo no creo que todos los hombres sean pendejos. Ah, yo no dije... Es que ahí está el error, güey. Yo no dije todos los hombres son pendejos. Yo dije, los hombres se les va la onda muy rápido. O sea, se desconectan muy rápido. ¿Tienes piernas de chayote? No, ¿qué pasó? Yo ya me depilé hace mucho con el... A mí sí me gusta la depilada. Ya vi aquí a ti, ¿no? ¿No te gusta el peluche en el estuche o no? No, a mí no me gusta así. Así también... ¿Qué? No me gusta. Ay, por favor, Susana, porque... No me digas que no te gusta porque nuestro pasado dice otra cosa. A ver, güey. Es... ¿Cuál pasado? El tuyo y el mío. Ah, ya te acordaste. Ah, ya me acordé. ¿Tú estás hablando de Aritel o qué? Nunca lo vi encuerado. ¿Nunca lo viste encuerado? No. O sea, por más que se quitaba la ropa... A lo mejor si lo viste encuerado, pero parecía que traía chamarra. Sí, era como un osito. Era un poco extraño. A mí sí me hace que en el fondo eres un niño bien. ¿Cuál niño bien? Y que este disfraces como, no sé... No tengo disfraz, Susana. Yo soy de un dios. ¿Qué no me has visto? O sea, así te levantas todos los días. Todos los días. Con esa máscara. Yo tengo máscara. Sí es mi hijeta. No te creo. ¡Claro que sí! Y luego, qué lástima que no me traje ni bolsa, si no te ponía un poquito de carne. ¿Qué hiciste anoche? ¡Para, me interrumpiste! ¡Estoy a punto de besarla! ¡Cara! ¡Pues sí, pendejo! Se la vuelven a besar. ¡No! ¡Ay, sí, yo! Dime usted, o sea, a ver, señor, llevamos media hora en el coche convenciéndome de que sí le voy a dar un beso, que este güey no tiene COVID porque no sé qué fregados pasa. Y usted llega y le dice, ¿quiere unos muñequitos? Cuando el güey, o sea, ya estaba así a punto. ¿Esos muñecos sí ven como condones? ¿Pero tú necesitas de tamaño o sí? ¡No! Yo necesito un pinche títer acá. ¡Ay, ya! ¡De ventrilo, cua! ¿Quién acaso? ¿Ves que siempre hay uno más? ¿Ves como si soy bien decente? No, es por eso que te digo. Como que uno los ve y dices, en el fondo, no sé. Después de todo, me estás respetando como una señora que soy. Yo no sé esos términos de señora, señorita. Ay, señora es muy bonito. ¿Señora? Oiga, señora. ¡Ay! Y tú así volteas. ¡Mande! ¡Mande! ¡Pero usted es de señoras a señoras, Susana! Sí. Ve. Ve ese pelazo. Sí, voltea. Ve esas piernotas. Sí. Ve esos ojotes. ¡Para qué ojotes, eh! Gracias. Entonces, te estaba diciendo. Este, traías los laves, pero ya, ahora sí que ya, bueno, ya no. Es que contigo me da miedo. ¿Por qué no te da miedo? Es decir, cualquier cosa, porque le vas a dar por el otro lado. No, yo le doy por donde pida al cliente. Yo lo sé. Y, pero por el otro lado, pues no. Hola, ¿qué? ¿Qué estás grabando? ¡Adiós del internet! Ah, ya los ubiqué. A ver, Susana. O sea, sí tienes tus fans, güey. Güey, yo tengo un chico de fans. O sea, sí te diste cuenta que... A mí nadie me voltea a ver, güey. Es normal, pero yo sé que... Por eso te escogí. Porque... No, yo no sentí nada cuando. Por eso te elegí. Ah, gracias. Porque tienes una suficiente personalidad como para no dejarte intimidar por mi fama, mi fortuna. Pues no, la verdad no, no me intimida la fama ni la fortuna, pero sí el profesionalismo, el carácter, el, el, no sé. ¿Qué? Dicen que dos alacranes no se pican. ¿Sí has visto? ¿Sí has oído eso? Yo, yo... No, no sabía eso. ¿No? Es como perro no come perro, ¿no? Exacto. Te voy a arreglar el de este, no creas que te estoy toqueteando. Te voy a arreglar lo que quieras. Ya. Ahora sí. ¿Qué necesita alguien para conquistar? ¿A Susana? A Susana Distalcia. No más divertirse, ¿no? O sea, que sea divertido. ¿Ya no estás en edad de formalidades? Ay, ya no, por favor. Ya te va de medio pito. O sea, de que no, te prometo que te voy a, o me voy a casar contigo. Dices, no mames. O sea, tú ya te casaste, ¿te volverías a casar? Yo nunca me he casado. Todas, todas, tengo muchas mujeres y tengo el corazón y el miembro muy grande como para no haciéndolo en una persona. ¿No se te hace que esos que dicen que, y luego a la mera hora... A las pruebas me remito. No, 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 o sea, no te estoy diciendo yo nada, porque te digo que ya no estoy en edad. Pero para todas las que están allá y no saben, ¿tú qué crees? ¿Qué? Que no es un poco raro decir que sí, así, ¿no? Ya. ¿Que si qué? Que si qué, güey, que si lo tienes de una forma... Yo te vengo manejando dos puños cabeza libre, ¿sabes? No me digas. A huevo. ¿Y sirve? ¿Sirve para algo eso? Sí, pero por supuesto. Acuérdate aquí adelante y deja a estos pendejos sacarlas. Mira aquí, mira en el poco. Exacto, mira aquí. En el botón. A ver, vamos a preguntar cuánto cuesta. A ver. Ándale. O sea, nomás a preguntar. Ay, ajá. Nomás a preguntar. Sweet Jacuzzi 8. ¿Qué? 800 pesos 6 horas, güey. Vamos a preguntar cuánto es lo menos. Ahora, te van a decir, no puedes te grabar, güey. ¿Por qué? Pues porque no se puede. ¿Cuánto es lo menos ya? No soy como los clásicos clientes aquí, que cinco minutos y ya. Yo necesito unas tres horas bien. Pero sí que el precio está... Es como debe de ser. Eso fue lo que le dije. Le dije, a ver, vamos a hacer una apuesta. No porque tú dures 20 minutos, las demás personas no duran tres horas. ¿Verdad? Yo dure tres horas. Ay, por favor. Una apuesta. Pero, mira, ¿sabes qué? Gracias. Dale, reversa. ¿Cómo vas a salir de aquí, güey? Pues no sé. ¿Ya viste que es una boca? Está bien. Oye, ¿y tienen Jacuzzi y así? ¿Ya está limpio? Sí, contamos con Jacuzzi también. Ay, qué rico. ¿Y cuánto sale? 800. ¡Oh, pues quién cogió! Pero son seis horas. Yo pongo 6.50, tú pones el resto. Sí, va. Oye, muchas gracias. ¿Nos podemos meter así para que se eche de reversa? Porque está bien pendejo para salir de aquí. Échate así, luego de reversa. Yo sé todo, Susana. ¿Con quién crees que ven? Es que a mí sí me gusta como mandar. ¿Ya te diste cuenta? Sí, pinche controladora. Sí, qué horror. ¿Esas son las que dicen que son tóxicas? ¿A cuál ya entraste? ¿A cuál? Es que tú no eres de... ¿Quién nada más has hecho el asiento para atrás? Estoy mal. ¿Nunca has echado el delicioso en un carro, Susana? No, jamás, jamás. ¿Por qué? No, no, es incómodo. O sea... ¡Qué pendejos! O sea, espérame. Y elástica sí soy, ve. O sea, ve. No, mamá, ¿qué es eso? O sea, ve, voltea. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sí soy elástica, pero no me gusta... Qué belleza. No me gusta el rollo así de... ¿En tu coche? Me voy a quedar con esa imagen el resto de mi vida, Susana. ¿Y todavía cantas o ya te valió madre la música? ¿Cómo? ¿Cómo que si todavía canto, idiota? ¿Qué te gusta cantar o no? ¿Qué te canto? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué me canta? ¿Qué te sabes? Este, la que sea. ¿Te sabes alguna de Kinky? ¡Ay! ¿Hijo de todo esto? ¿Dónde están los huertos? ¡Ya, no, no! ¡Eh! ¡Eh! No, sí le voy a atarte. ¡Ah! ¡Ey no son amigos! 400 mil pesos me costó una... Ah, ya se están hablando ya. Y le tiré huevos. 400 mil pesos me costó la demanda. ¿Neta? ¿Cosa? ¿La perdiste? Pues no la perdí, pero ahí se quedó y pagué a los abogados. No se metan en demandas porque es una hueva. A ver, para los que no se... O sea, bueno, ellos me demandaron. Yo no los demandé. Kinky es un grupo de Monterrey y se me ocurre la gran idea de Susana Zabaleta. No, no, no. A ver, yo no... Ni siquiera son... Cállate tantito. Ni siquiera son de mi generación. O sea, yo no tengo nada que ver con ello. Son treintones, ¿no? Hasta... Podrían ser a tus abuelos esos culeros. Son treintones. Entonces yo usé la palabra Kinky, que es un adjetivo calificativo que significa perverso. Entonces ese disco era como perverso, era un poco perverso porque hablaba... Ese disco nada más. Ese disco nada más. Y entonces hablaba un poquito de las canciones que te hacen sufrir. Y estos cabrones, este, me... ¿Te demandaron? Ya. Junto con los otros de Ocesa y así. No, ma... Pues te echaron todo. Me echaron... Exacto. Me echaron toda la mierda. Pinches culeros, güey. Pinche Alejandro Soberón culero. Mira, esa camioneta, qué bonita. Ah, vale, verga esta. Ay, cómpramela. Te compro diez, veinte si quieres. Golosa. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. ¿Sentiste rico? Ay, 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 pues sí. Tú agarra lo que quieras. Yo te dije. ¿Y si haces así? ¿Eres de los de...? Sí, de que sube. ¿Eres de los de así? Soy de los de así. ¿Ah, sí? O sea, y así, uno así. Nadie ganó la demanda, nada más te gastaste cuatrocientos mil pesos en defenderte. Sí. Y el disco lo sigues promocionando igual. Ya, cabrón. Ya. Hola, mucho gusto. Soy Kinky. Cada vez que... Este es gente bien. Este es gente bien. No te van a conocer. A mí me conocieron. Mira, fíjense. ¿Verdad que la gente bien reconoce a la gente bien? ¿Quién soy yo? ¿Ves? No saben quién es él. El control dorado. No, ni nada. No, ni nada. No, güey. A ver. Este restaurante está rico. ¿La envidia? Ay. Tengo envidia del pañuelo Que una vez tocó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia Es tan solo amor Envidia del pañuelo Envidia del pañuelo Envidia del pañuelo Suertudota Es el clásico, es el clásico Podrías funcionar en telenovelas ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué me viste cara de? No, no, no De pinche pusilánime No de pusilánime Sino de ¿Así son los de las telenovelas? ¡En el chusea! Susana Zabaleta dice Que Eduardo Yáñez Es un pendejo No, yo no dije que Güey, te va a madrear Ese sí madrea No es como tú Ya estuvo aquí Y es un cordedito Ah Mira, estos son tus fans Oiga Joven, joven ¿Conoce a este señor? ¡Huevos! Hola, ¿lo conoces a este tipo? ¿Cómo se llama? ¿Ves? Escorpión Dorado No manches ¿Por qué todo el mundo lo conoce Y yo no? Yo estoy cabrón Ah, sí está cabrón Ya siéntese señora, dile Ay, me encanta cuando me dicen eso Que me está grabando ¿Ves cómo soy famoso? A ver Dile por favor a mi conquista ¿Quién soy yo? ¿Ves? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo lo conoce? Este con todo y el chemo que trae puesto ¿Se acuerda de mí? A huevo Oye, este ¿Traes chemo o qué? ¿Sí? Oye, pero dime una cosa ¿Así andas así desde la mañana rico o qué? ¿Y qué se siente? Pero fíjate Desde la mañana se mete en esa madre Ajá Y este y así voltea No mames, pichis bola de adicta ¿Tú qué drogas consume de ahí Susan? Mota ¿Mota nada más? Sí, mota nada más Nunca en mi vida he probado otra cosa Pero me meto mota Así vas a decir Ay, sí Pero es que tengo una madre Que se llama fibromialgia ¿La conoces o no? Es una enfermedad Es una condición Es una condición Y entonces cuando fumas O sea, ya te puedes mover increíblemente bien Y no te duelen los huesos Bueno, las articulaciones Está padrísimo Qué bonitos los pretextos de drogadito Dices que ves cantar a dos personas juntas y dices Hijo, no funcionó ¿Por qué no funcionó? Porque arriba del escenario se necesita química Es como cuando tienes una entrevista que dices Qué rico estuve con este güey Qué rico platiqué Cuando cantas es exactamente lo mismo Se necesita una conexión Se necesita una conexión Y se necesita que los armónicos de tu voz funcionen con el que está enfrente ¿Sabes lo que son los armónicos? Obviamente A ver Son los esposos de las armónicas, ¿no? ¡Esta madre! A ver Mira, vamos a hacer una armonía A ver, yo digo Bésame 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 mucho A ver Como si fuera esta noche La última vez Ay, canta, no canta tan mal, oigan Bésame Bésame mucho Que tengo miedo A perderte A perderte después Más o menos Pero una armonía es Hace cuánto así yo hago Y tú haces A ver, tú di No, no Ya quédate en el do, cabrón Esa es una armonía Cuando se juntan dos voces Y hacen esas armonías Es muy difícil encontrar a alguien que sí Y además el carácter O sea, no con todo el mundo te llevas bien ¿Con quién sí tuviste esa? Mira, Fernando de la Mora Increíble Este, el maestro manzanero Increíble Regina Orozco Increíble Te voy a decir puros increíbles Este Ay Uy, que la mamá No, sí te aman Ya, ya, ya Vmw Lo siento En fin Sí se puede Pero es difícil Te voy a decir puros increíbles Elastic Girl Dash Elastic Girl Elastic A mí sí me gustaría Consuelo Duval Te cae bien Me encanta Me cae súper bien ¿Le darías un beso en la boca con lengua? A ella le encantaría Pero no estoy segura ¿Por qué con lengua? A mí no me gustan los besos con lengua Ah, chica Pues entonces A mí no me gustan los besos con lengua De nada ¿Por qué? Porque Juan Antonio de la Fuente del Bosque Oriundo de Monclo Coahuila Doscientos treinta mil habitantes Cuando yo tenía doce años Me hizo así Mi primer beso Me hizo así Y me metió la lengua Y entonces ¿Por qué te hizo eso? Pues porque había quedado De que me iba a dar un beso Entonces todo el día lo estuve esperando Y dije Guau, qué padre Va a ser mi primer beso increíble Y no sé qué Y fue horrible mi primer beso O sea, ese culero Te metió toda la lengua Y desde ese entonces Te quedaste ahí como Nunca más Nunca Entonces Juan Antonio de la Fuente del Bosque Se hizo muy famoso Porque Te metió la lengua Pues porque me metió la lengua Y gracias a él Las personas que han estado conmigo Se dan cuenta Que por culpa de él Pues no puedo besar No te gustan las lenguas A ver ¿Cómo que besaste este pendejo? Ay, sí ¿A este? Sí Sí, sí, yo nunca he dicho Que me gustan los guapos Por eso tienes Ay, qué mala suerte Tienes su oportunidad Llegué, lo abracé Lo besé Porque yo lo amo Con pasión Y por ese entreno Nada más son amigos 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 con derechos Susana Ay, por favor Hay de otros Esa declaración Fue muy sonada Que tienes amigos cariñosos Susana Zabaleta No es cierto eso A ver ¿Qué es para ti? Tú lo dijiste ¿Qué es para ti un amigo cariñoso? O sea Rubén lo quiero Lo amo Lo adoro Lo... Lo... Sí, pero nunca hemos tenido Una relación sexual Nunca ha tenido Porque no se le para En el que si vas a Zabaleta Confiesa que Rubén No es cierto Ya, cállelo Alguien cállelo No, yo lo amo Lo amo Pero no se le para También hay amores Que son platónicos Ah Tú te lo echas del plato Pero no No, no es así El rollo no es así Foto con Rosa Salvaje Si no eres mira Verónica ¿Eres la Rosa Salvaje? A ver, canta Rosa Salvaje Soy yo Tu, 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 tu A que Verónica no ha venido Verónica todavía no No, ni la vas a conseguir Ay, ¿cuánto apuestas? A ver, échale Si la consigo Una cena Una cena romántica Que termine en besos No, sin lengua En la cena Una cena romántica En un lugar así Delicioso Cabrón Que yo escoja Porque te van a decir Que no, pero Pero yo Y que si no Yo lo escojo Y tú pagas Ok Va 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 Un vocaliz acapella El mágico mundo de Disney presenta No idiota Eso es Rachmanino El vocaliz de Rachmanino Eso es una capela Si vas a pegar Pégame bien Pégame bien Ok, pero no suenas Ya se me haces Ahora resulta que eres intelectualoide Porque sacas hasta libros Ay, pues eso Mira, este güey se echó de reversa ¿Estás grabando? No, pendejo Estoy, este Nada más grabándolo en mi memoria Como un recuerdo Me voy a bajar A tomar una puta Bájate Pero a chingar a tu madre Por eso te metes putazos en el carro Claro Ve donde lo dejó O sea, le valió madres Ve Míralo Ahí está A la derecha A la izquierda Para que veas A unos que siempre me arreglan los coches Que choco Ya sé ¿Chocas muchos coches? Es que sabes que todo lo que diga contigo Puede ser usado en mi contra No, te lo he comprado todo en serio ¿Tienes esa condición De las mujeres Que se rompen su madre en el carro No, mi hijo Mi hijo Ah, sí, mi hijo Échale la culpa al chapacón Mi chofer que está bien pendejo Ahorita le voy a decir Ahorita le voy a decir que salga O sea, me estoy repartiendo a todos tu hijo Güey, yo nunca he chocado Solo una vez choqué No, porque no manejas Porque si eres chofer ¿Qué pasa, güey? Yo no Me choca Me choca Traer chofer Quería hablar ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces le ha traído carros chocados La Susana Zabaleta? Bastante ¿Cuántas? Una, dos, como cuatro Ok ¿Quién chocó los coches? ¿Yo? ¿Alguna vez choqué yo? Ay, sí Estoy más con ella, güey No, no, no Su chofer y Gracias ¿Y quién más? Y su amigo No sé Ah Ya estoy cansado ¿Quién más? Su amante, se dice Su amante Mi hijo Parecía su hijo Pero no era su amante A ver Ahora dime ¿Se lo arregló bien a la señora? Dime ¿Se lo arregló bien a la señora? No seas mentiroso, cabrón No, el otra vez El otra vez No, a ver, te explicas bien La moldura Nunca la encontramos Y yo le comenté a su chofer Que valía como 16 mil pesos Toda la fase de construir la moldura Ah, sí Sí La chafaldrana de la espilloqueta ¿No, pendejo? Después usted lo mandó a arreglar No sé dónde Y le dejaron la misma moldura Yo pensé que se le iban a cambiar me dejaron la misma mierda de moldura ves lo barato sale caro susana pero como quiera le di el adelanto el cabrón y se quedó con el lado de la delante así es ya está sudando el otro peor tú tómale las fotos que quieras y si quieres darle un beso a él le encantan de lengua no le vas a andar puliendo nada eso es lo que les digo o sea por qué dicen eso el señor me o sea me quedó muy mal porque ustedes se recomienda con su trabajo para que lectoras y bájate y parte de la madre le vas a dar sus 100 pesos completos bájalo y parte de la madre yo quiero andar con un hombre así me tienes que se parta la madre que es que la verdad para que vendas por lo menos dos copias ay de veras no me digas ya voy en la segunda edición se llama el libro el otro libro de los abrazos habla de la forma de abrazar este ejercicio que he hecho yo abrazar a la gente nada más porque lo necesita nada más por darse como el mar así deberíamos de ser todos apoco nos enseñas a abrazar claro me puedes enseñar claro si si no te propasas por favor le paro de tu madre es más seguro que tú me tú que voy a ver ponte ahí y ahorita te doy un abrazo de despedida te regalaría mi libro pero la verdad es que no los regalo yo no yo no regalo nada estás listo estoy listo bueno depende cómo quieres el abrazo pues como los enseñas a dar en el libro así te regas todo tu cuerpo así y 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 Quedamos? Necesitamos que nos echen agua. Así fue. Qué bonitos son los abrazos. Nos vamos a despedir con el grito de guerra. ¡Pelucho de la estuche! ¡Ay, déjame más! ¡Llévatelo todo! Como tres o cuatro. Poquitos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!